¿Por qué es lo que le falta? ¿Los tampas ya te va? Oye, porque es que la gente es muy reacia a usar tampas, ¿no? Entonces hay que ponérselos muy fácil, sobre todo las niñas jovencitas, los adolescentes, que si el aplicador se mueve, que si no sé hasta qué punto, pues mira, tampas, pero tiene el tope, tiene un fácil aplicador, te viene todo muy sencillito. Hay que utilizar tampas y no solo en verano. Más ahora con la primavera, ¿verdad? Sí, que ya vamos con los colores... No, no hay más que verte contigo allí con la primavera. Cuéntame, ¿cómo la afrontas? Con alergias, como todo el mundo, sí, casi todos, y deseando que llegara, porque el invierno ha sido muy largo, muy gris, muy lluvioso, era necesario, pero la primavera, y yo que soy del sur, que ya la primavera es feria, rocío, ya huele todo a azar. ¿Ya tienen los trajes puestos? Bueno, ¿tienes que pensan los trajes de rocío? No lo sé si me podré escapar, pero el mente está hasta el último día. Y la primavera la azar me altera, ¿no? Sí. ¿Y te notas más revolucionario? Yo sí, yo sí, yo por la mañana tengo que pensarme en las cositas dos veces. Bueno, y así más ahí vemos a Tomás. Más valiente me veo. Y a Tomás guapos y tal, ¿no? Sí, sí, a veces sale el sol. ¿Los malos trajes también les pasa lo mismo? Sí. Yo tengo un traje con mi hija. Es el más guapo del mundo. Oye, quiero preguntarte una cosa acerca de aquello que pasó con los desfiles de moda. Sí. Se comentó que tuviste polémica con Raquel porque hiciste competencia o querías quitarle protagonismo a la suya. Realmente, ¿qué pasó? Realmente no pasó nada. Nada, creamos una pasarela diferente, solidaria, en una ubicación totalmente diferente y para darle amplitud a la moda flamenca, que es lo que hay que dar, potenciar la moda flamenca. Pero, ¿por qué en los mismos días? No, un mes de diferencia. Un mes de diferencia. Entonces, ¿no ha habido competencia? ¿No ha habido competencia? No. Amplitud de mercado. Eso está muy bien. ¿Por qué te gusta ahora esto de organizar...? Tengo una empresa hace tres años de organización de eventos y comunicación. ¿Y qué mejor que la moda? Y qué mejor que la moda, y la tengo en Sevilla, y qué mejor que la moda flamenca, ¿no? Pues, ¿de ahí a diseñar los trajes? No, no, no es tan fácil. ¿La moda bici? No, no, claro, pero ella es una diosa del diseño, sí. Yo diseño bañadores, bragas, camisetas, pero de ahí a la moda flamenca es muy complicado. Además, tú eres una chica como te gusta a ti. ¿Cuál sales ahora a la calle como...? Cómoda, cómoda, colorida y a gusto conmigo misma. ¿Los tacones os dejamos para la pasarela mejor? Los tacones cada vez están más aparcados, sí, pero de vez en cuando me subo. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Qué proyectos seguimos? Pues proyectos, saco en línea ya, Blumers & Bikini, nueva temporada, en una semanita de día ya está en las tiendas y muy feliz. ¿En qué despidas? Porque digamos que parece mucha gente que está todo como creado, ¿no? Todo diseñado. Sí, la verdad es que sí, pero después te levantas a las 3 de la mañana y tengo una libretita en la mesilla de noche, y de pronto digo, ay, pues esto puede cuajarme, con esto me encaja. Y a la mañana siguiente ya me levanto, cojo la tela, la mezcla, lo dibujo. Bueno, la inspiración viene cuando llegan las musas. Claro. ¿Y qué te inspiras? En el sol, en el Caribe, en las playas, en el buen rollo, en la gente con buena actitud. Creo que esa es la finalidad de este año, por favor. Exactamente. Sí. Bueno, y hablando, hasta la que nos preguntamos, ¿de boda? No, aunque me veas de blanco. Es lo más que te vamos a ver. Es lo más que me vais a ver. Porque... Antes se iba, ¿no? Iba y callejando. No lo sé. Si no lo sé lo mío, ¿cómo voy a saber lo de Eva? Venga, muchísimas gracias, guapa. Cuidate, guapa. Cuidate. Cuidate.